¡Nunca gente! ¿Cómo está? ¡Erimos en orilla de Blink Forest! En fin, vamos a continuar. Siempre digo en fin, no sé por qué. Pero vamos a continuar, sin más. Espero que ahora vaya mejor. He quitado la... la sincresión vertical que hace me lagueaba, por algún motivo, no sé. Iba a 60 frames, sin bajada, y se llevaba a 150. ¿Qué os parece? Aquí hay muchos enemigos, es una mola. ¿Y estos enemigos qué son, tío? He pillado, no sé qué es. Mapa, vale. ¿Será por aquí o...? ¿Por dónde cojones...? ¡Uy! Tengo la habilidad para saltar, como sabéis. Ah, será por aquí, vale. Aquí guarda antes la partida, con lo cual... vamos por aquí. Y nada, vamos a jugar un poquillo, un ratillo. Me apetece jugar, la verdad es que acabo de empezar. O sea, acabo de grabar el PS1. Y... joder, quiero jugar más, tío. Es que es un vicio este juego. Dura poquillo, unas 6 o 7 horas, como mucho. 8 o 9, yo que sé. Más o menos, ¿no? No sé, la verdad es que... es un vicio grande. Vale, le quiero a las puertas. Tengo solo una. Vale. Ahora puedo trepar por aquí. Por aquí. Vale. Vamos para allá. Uy, va. Estos enemigos salen de la nada. No me siguen las... ahora sí. Tengo que estar un poco cerca para que me sigan. Vale. Vamos para arriba. Por aquí. Son ranitas, tío, salta. Vale, por aquí. En teoría es por aquí, perdón. Sí. Por aquí, por aquí también. Ah, sí. Esto es el... Eso no sé cómo romperlo. Por aquí. ¡Ah! Me caí. Ah, ahí está. Salto por aquí. No puedo saltar por aquí. No sé por dónde es. Vale. ¿Para dónde puede ser? No. Por aquí no es... Ni de coña. No. No llego. Vale. Pues nada. Vamos. Me camino. El muro este no le hago nada. Vale. Vamos por aquí. Yo qué sé. Algún sitio será. Esta es la puerta de antes. Que no podía o no haber pasado antes. Esto es vida. Y esto es lo de antes. Vale. Aunque por aquí no hago nada o sí. Vamos a ver. No. Pero aquí no paso. ¿Por dónde será? Estoy un poco como... Estoy un poco perdido ahora mismo. Lo de ahora mismo. Vamos a ver. Pues fuerte. Muy rápido, ¿eh? Vinco de alma. Perfecto. Ya puedo guardar parte. Como quiera. A ver por aquí qué hay. Vale. Esto es lo de... Vamos. Vinculo de... ¿Vinculo de? Ah, no. ¿Celula de habilidad? Vale. Vale. Pesad que del mapa es ese. Framento de alma este. Vamos a guardar partida. Vale, vamos a un punto de liabilidad Vale, nuestra mente esa Tampoco Incremento el radio Alma cargada Alma cargada Llama cargada Y llama de chispas Llama de chispas Llama cargada Llama cargada el accidente Vale, pues no me deja Vale, esto, vamos a ver esto Vale, listo, vamonos Vale, por aquí no es Vale, pues no, en serio No, no, no Que me quito vida Vale Aquí pido vida Vale Vale, de momento Pues no sé por dónde es No sé por dónde será Por aquí no es Ni de coña, pero en fin Vamos a ver Estoy muy seguro yo de esto Por dónde puede ser Es que por aquí no podía No podía entrar Porque hay una curva aquí Pues, 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 pues Bueno, vuelta para atrás Aquí no es Hasta que de con el lugar que es O hasta que, o no Tengo que encontrar una Una piedra De piedra más Para abrir la puerta De piedra también Uh, control Así que nada Toca buscar Uy, he llegado Va Por aquí aunque sea Por aquí tampoco, ves Es que no puedo saltarse Ahí arriba Entonces nada Ahí está ¡Ay! A ver Y por aquí A ver No, no llego ¿No se llega? ¿No se llega o qué? Es posible No No, no, no se llega No se llega A ver Sí que se llega, ¿eh? Pero no Ay, Dios No, por aquí no puede ser Aunque llegue ahí ¿Qué hago, tío? No, aunque llegue ahí No tengo que hacer nada Vámonos Tiene que irse más adelante Tiene que irse más adelante A ver A ver Por aquí no puede ser Aquí no es tampoco Pero aquí arriba algo No, ahí no llega No, es que tío No, es que tío De la puerta que abrimos antes Tiene que ser Seguro Tiene que ser Porque el sitio no lo veo Vale, vamos a ver Miremos Vamos a mirar un poquito ahí ¿Ves? Tengo solo una puerta de estas No No, no pasándolo aquí ¿Dónde conseguiré yo La siguiente Piedra de De piedra Estas? A ver Antes fui por aquí He ido por aquí seguro A ver Ah, si aquí he guardado La guardia antes Si aquí he guardado antes Mira, ahí está La piedra de piedra Pero ¿Cómo llego hasta ahí? No hay problema ¿Cómo llego hasta ahí? Ja Anda, puedo mover esto Esto no lo sabía Bueno, sí lo sabía Pero no Uy He guardado sin querer Genio soy Vale, bueno Tengo otro punto de arma Vale, pues ya está Es por aquí, tío Hostia Que Ah Bueno No lo había visto La piedra Vale, vale Vamos a esperar que pase Que esto Se espupa Me parece Uy Aquí Esa pie se mueve Esta pie se puede mover Sí, se puede mover Vale No, 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 no Ay, Dios Vale A ver, a ver Un momento No, otra vez ¿Por qué he muerto? Si tiene otra vida ¿Cómo no aparezco? Abajo ¿Cómo no? Porque he muerto Tiene otra vida, tío A ver Uy Ah, puedo agacharme Mira que guay Ahí está Esto lo empujamos Vale Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto Corre 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 Caballito Muy bien Y con esto Salto esto Muy bien Si es que poco a poco Se va consiguiendo Oh, nivel Vale, de momento Me lo guardo No puedo coger eso Uy No puedo coger eso No, de momento No puedo Vale, vale Esto que es una palanca André Va por subir ahí Vale Eso creo Uh, uh, uh Uh, uy Qué justito Vale El fragmento de mapa de piedra Ah, mira, el mapa ¿Dónde estaba el mapa? No me acuerdo El mapa estaba Uf ¿Dónde estaba el mapa, tío? No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde estaba el mapa? Estaba por abajo, ¿verdad? Estaba abajo, pero ¿dónde? ¿Dónde es el problema? Fua Estaba por aquí, ¿verdad? Sí, sí Vamos Yo diría y jugaría Que estaba por la parte De la... De... No tan abajo Pero abajo Al fin y al cabo Ay Es un poco... A ver Poco a poco Ay, Dios ¿Qué más se me da esto, eh? Vale Hay que machacar el espacio a full, eh Hay que machacar el espacio Vamos Vamos por mañana Vamos por aquí Aquí está Muy bien Vale A pobres Muy bien Pues es por aquí Vamos por aquí A ver si encuentro A ver si encuentro el esto Vale A ver si encuentro la piedra de... Piedra, no La... Llave de piedra Solo me queda una Y paso por aquí Aunque para qué ¿Por qué va a pasar por ahí? Si no tiene sentido A ver Vamos por aquí A ver qué hay Luego guarda partida Y luego cojo... Es que si guarda partida Gasto piedra de alma Estas Mira aquí está la... La... Esto Ah, claro Por aquí Vale, vale Ya se dio que está Es que antes de guardar Que sin querer Claro Vale, vale Las cosas mías Vamos a guardar aquí Que es para hacer Y de paso Cojo la piedra O sea, el punto de oliva Marcaba esa nueva pa La nueva pa No sé yo, eh Creo que era un vincular Me recoger la carga La cena de vida Me gusta Vale ¿Dónde será? Tiene un poco partidiete Un poco partidiete Debe ser donde antes, eh Donde antes debe ser Porque tal sitio No... Es que antes estaba aquí Estaba aquí Y no... Y no era No era Ah, por aquí Vamos A ver Vamos a mirar Que mire gratis Mirar es gratis, tío Ah, esta caca Esta caca Me deja pasar Me cago en Es que no le hago nada, tío No le hago nada No le hago nada Entonces... No sé yo Por dónde cojones Ah, no Aquí está Aquí está la El muro este De piedra Que me deja pasar Joder Qué lío ¿Por dónde puede ser? Vamos a ver Si podría subir Aquí abajo Este juego es un poco de... Ver... Estoy... No sé cuánto sea aún fácil Pero a mí Como si me da tan mal orientarme Es que por aquí no puedo subir No puedo subir por aquí Como si me da tan mal orientarme Pues esto es lo que pasa Anda, se ha abierto la puerta ¿Por qué se ha abierto la puerta? ¿Cuándo he pillado el flamento de... De piedra? ¿What? ¿Cuándo lo he pillado? No me da cuenta, eh No me da cuenta, tío ¿Cuándo lo he pillado? No puedo romper esto Ay, qué pena Tiene un poquito muerto, creo Y aquí está Oh, he pillado el... Pero si le pillas ahora ¿Cómo he subido por aquí? No sé Yo no me quejo Para nada, vamos Que menos Que fijarme Pero yo no sé Cuando he abierto la puerta, eh Cosas Igual al abrir El fragmento este Que hay aquí de mapa Se ha abierto esto Pues es posible Porque otra cosa No sé qué puede ser Bueno Yo voy a guardar aquí Porque está la cosa Un poco fina Como sabéis Ya está El horno para bollos Uy Vinculamos a esto Vale Estos bichos No me gustan nada, eh Vamos No No Joder Vamos a decir en serio Vale A esto se referían Con que era un poco Complicadillo al principio Ya no Es que aparte de que no salta demasiado Y a veces Se va para abajo Pues Resulta un poco incómodo Por así decirlo ¿Esto qué es? Otra piedra de estas Vamos Vamos Hostias Hostias Qué complicado Madre Sí, sí Es un poco Cuanto menos Un poco Cagón Este juego es A ver No, no, no Que va Que es que Uf Vamos Uf Tengo que llegar Aquí Pero aquí te habrá algo seguro Así que Vamos a ver Uf Hay otro flamento aquí Qué perros, eh Es Flota Uf Vamos a guardar aquí Hay que ir guardando poco a poco Antes Antes he pillado eso, ¿verdad? No lo he pillado Si lo he pillado antes Tengo cuatro Vale Tengo cuatro Vale Yo no me quejo, eh Para nada Tengo cuatro piedras estas Vale Yo no me quejo Corre Sí, tengo cuatro Cuatro, cuatro Son cuatro Perfecto, tío Perfecto Puerta abierta Vale Vale Bueno Pues hasta Joder Vale A ver ¿Por dónde puede...? Ah, estamos ya Hombre Que guapo, nena 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 Y nos vamos a comer Pue Nena No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, oh Muy bien Muy Bien Muy Eh, hay un punto de vida Vale Bueno, esta parte es sencillita Vamos súper rápido Pero no sé de dónde voy, la verdad Ah, estamos aquí encima ya Vale, vale De momento no me interesa Es que voy muy rápido Y claro, me estoy dejando un montón de cosas Le puedo volver, flipas Mira, hay una pin ¡Hala! Venga, ahí está Y partijar, ¿sabes? Mejor y eso Voy a morir Pues bueno Ha estado a poco Pero no Va a pillar esto Y voy a guardar ¿Qué os parece? Flamento no va de piedra ¿Vale? Vamos a guardar la partida Porque estoy a punto de movimiento ¡Bien! Que luego me arrepiento ¿Vamos a pillar esto, tío? A eso me refiero Que si Si voy muy rápido Luego me dejo Un tonazo de cosas Si no quiero He muerto Me está guardada para ti No pasa nada ¿Qué hay? Ah, nada Me deja pasar Vale Pues lo descartamos Vale Estos de antes Que no me interesa Para nada Por cierto Así que Pasamos Bueno No sé cuánto es mi vídeo La verdad Pero Creo que enseguida Iremos dejando aquí el vídeo Porque llevo ya un ratillo Y la verdad Vamos rapidito Pero tampoco sé Cuánto va a durar esto Bueno Dura Unas Menos de 10 horas Pero a mi ritmo Seguramente dure más Bueno, así A mi ritmo seguramente dure más Porque voy un poco lento Ya que miro todo lo que veo O al menos Lo intento El problema ahora Es que no sé cómo llegar hasta arriba Ah, ya sé cómo llegar Vale Vale Por aquí Ok Hostia, aguanto, aguanto a los bichos Ah, el Opa de piedra Perfecto Muy bien Vale Tengo una opa Bien Ya podemos ir por donde queramos A ver No, donde queramos No, donde No necesito el juego Claro Se me deja romperlo A ver Ah, se me deja romperlo Ja, ja Mola Aquí no puedo llegar Para el F No No puedo llegar No Vale Vamos por aquí arriba Vida He pillado Perfecto Así que vamos a guardar Vamos a guardar porque Visto lo visto Uy Vale Visto lo visto Esto está un poco Jodidete En cuanto a dificultad se refiere ¿Y eso? Ah Sí Eso se ha multiplicado Jodidete Jodidete Soy un huevo Vidas Vidas Gracias Gracias Oh shit Vale Ahí no llego Ah, puedo Vale, vale Vamos Vamos Aunque esto es para el otro lado ¿Verdad? Ja Vale, vale Vamos Esto es para aquí Para luego llegar Hasta el otro lado Vale, vale Con esto subo Por la piedra Y puedo escalar Hacia arriba Ah Me ha dado What Me temo que para aquí no es Me temo Algo me dice que esto no es así Me acabo de cagar Porque esta piedra no se puede mover Vale, vale No, no Fallo mío Fallo mío Fallo mío Vale, pues nada Ya sabemos como es Hay una especie de bichos Que te, no, bicho no Hay unas cartas que te pinchan Y no me deja Esa piedra me deja ponerlas Ahí Listo Vale, vale Pues ahora ya lo sé ¿Veis? Aquí hay unas piedecitas Vamos a agachar Y no me deja ponerlas ahí Vale Vamos para adelante, ¿no? Hasta aquí Pozo de espíritu Partida guardada Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí No sé cuánto llevo ya de vídeo Pero en fin Estamos muy cerca del objetivo Lo que no sé ahora Como me he dejado tantas cosas He ido demasiado rápido Supongo que iré Por aquí No lo sé La verdad es que es un juego De ir poco a poco Buscando por todos lados Hasta que encuentres el camino Bueno, en fin Yo qué sé Yo me pierdo mucho Cierto Pero es lo que hay Así que nada más Me está gustando mucho Aunque me pierda mucho En fin Ahora hay que guardar Cada poco de tiempo Porque ya veis Que en cuanto mueres Vuelves atrás, tío Es una pasada En fin Nada más Si os ha gustado Hasta pronto Tío ¡Gracias! ¡Gracias!